Bienvenidos a la quinta temporada. Bienvenidos a la Teva Arterapia. En este vídeo tenía pensado hablaros de flashover y backdrop, pero algo se ha cruzado en mi camino. Vamos a analizar este siniestro, así que quédate hasta el final, porque lo vamos a desgranar enterito. En la madrugada del 29 de agosto del 2020, se produjo un incendio de viviendas en un edificio de gran altura en el norte de Madrid. El edificio tenía 20 plantas, de las cuales quedaron afectadas las cuatro últimas. Las imágenes eran dantescas y hacían presagiar una difícil intervención, con la posibilidad de encontrar víctimas. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. El incendio fue controlado en escasas dos horas y, sorprendentemente, sin víctimas. Todo se redujo a daños materiales. Esto demuestra el enorme potencial y el gran trabajo que hicieron los compañeros del Ayuntamiento de Madrid, que desplazaron hasta 20 dotaciones al lugar. Cerro de la Universidad de Madrid ¡Ahí, gente! No es un maldito. ¡Ahí, está bien! El barril de Madrid ¡Ahí, está bien! ¡Ahí, está bien! ¡Ahí está! Podemos usar como comparativa el siniestro de la torre Grenfell en Londres en el año 2017, donde murieron 71 personas en un edificio que tenía 24 plantas y ardió prácticamente en su totalidad. Volviendo al siniestro de Madrid, obviamente fue muy complejo de cara a la actuación de bomberos, fundamentalmente por la altura. Dificultad para impulsar agua a suficiente presión dada la altura. Gran esfuerzo de los equipos de interior, tan solo pensad en llegar a una planta 20, a pie, subiendo escaleras. Gran número de viviendas afectadas y dificultad en el ataque exterior. Para conseguir suficiente presión en punta de lanza a tal altura, supongo que usarían la etapa de baja presión que a la larga da mejores resultados dadas las pérdidas de carga y harían maniobras de bombeo en serie. Me planteo si había en el edificio ascensor de emergencia para el uso de bomberos. Entiendo que sí, ya que sin mal no recuerdo, son obligatorios en edificios con altura de evacuación superior a 28 metros, como es el caso. ¿Había? ¿Se usaron? Esta instalación puede reducir muchísimo la carga física de los bomberos. Aquí tenéis una imagen de los bomberos intervinientes. Magníficos. Fueron 8 las viviendas afectadas por el incendio. Me refiero a su interior. Y otras 12 fueron afectadas en la fachada. Gestionar tal volumen de viviendas afectadas es todo un reto. Y más a una altura comprendida entre una planta 17 y una 20. El ataque exterior también se me planteaba muy complejo. Ahí ayudaron mucho los brazos articulados que tiene el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. De 63 y 50 metros respectivamente. Ya hemos hablado de la ayuda que ofrecen los ascensores de emergencia en siniestros de tales características. Pero no puedo olvidar al resto de medios de autoprotección. Medios de protección tanto pasiva como activa. En cuanto a medios de protección activa, destaco las columnas secas. Instalaciones que si están bien mantenidas y operativas, van a ahorrar mucho tiempo y esfuerzo a los bomberos. En el despliegue de tendidos de ataque interior. De hecho, según parece las usaron. Y también las bocas de incendio equipadas de las que disponía el edificio. Y en cuanto a medios de protección pasiva, para mí el medio estrella, la compartimentación. Que parece que también fue decisiva y funcionó bien. Permitiendo la evacuación del bloque entero por el tramo de escaleras limpio y seguro. Este siniestro, que está bajo investigación, ha planteado muchas dudas. La principal fue el desarrollo vertical descendente del incendio. Este hecho puede deberse a varias causas. Haciendo hipótesis, quizás la caída de material ardiendo favoreció esta propagación. Es posible que los patinillos de instalaciones también fueran un camino de propagación. Fijaros en este vídeo. Es muy ilustrativo. Y según he podido leer en prensa, la propia fachada del edificio no era lo suficientemente incombustible como quizás debiera. Repito, tan solo son hipótesis. Será la investigación la que desgrane las causas. También hay polémica en cuanto al origen del incendio. La primera noticia que pude leer en redes sociales, hablaba de inicio del fuego en un cuarto técnico situado en la azotea. Sin embargo, varios vecinos del edificio apuntan como origen de incendio a una barbacoa que se estaba realizando en uno de los pisos de la última planta. En cuanto a esto, podemos sacar una lección aprendida para prevenir futuros siniestros. Y es la de hacer barbacoas en edificios de viviendas. Cuanto menos, me parece una práctica peligrosa. Desconozco si está expresamente prohibida. ¿Será una de las actividades molestas a las que se refiere el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal? En definitiva, en siniestros de este tipo, no es suficiente con actuaciones soberbias como la que hicieron los compañeros del Ayuntamiento de Madrid. Los medios de autoprotección también son decisivos. Y creo que aún nos queda camino por recorrer en España, tanto a nivel de concienciación ciudadana como en el propio sector de autoprotección. También es momento de cuestionarse nuestra normalizada forma de habitar en viviendas a tan elevada altura. Si una cosa tengo clara, por deformación profesional, es que nunca viviría más arriba de una planta 7. Y creo que ya estoy siendo bastante arriesgado. Bueno, pues cuando hemos llegado nos hemos encontrado que era un edificio de viviendas de gran altura, con 20 plantas y un fuego en la zona de cubierta. Además, un fuego en la zona de cubierta muy espectacular porque iba propagándose por la fachada. El material de la fachada, hay parte de material combustible y iba propagándose. Entonces, era muy espectacular. Hemos iniciado rápidamente un ataque en el interior, aprovechando las instalaciones del propio edificio, la columna seca y la copa del incendio. Y luego por el exterior han sido fundamentales el despliegue de medios aéreos para cortar la propagación por el exterior. Tenemos un par de brazos articulados que tenemos aquí en el ayuntamiento y que hemos desplegado totalmente. Los vecinos, la mayoría, muchos de ellos, al enterarse del siniestro, eran las 7 menos 4 de la mañana y estaban evacuando. El edificio tenía un edificio moderno y tiene unas buenas condiciones de compartimentación, con lo cual las instaleras eran zonas seguras y no han presentado mayor riesgo. Nosotros nos hemos preocupado desalojarlos de las plantas, del control de vecinos, pero sobre todo desalojarlos de las plantas del siniestro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!